La venganza será terrible Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La venganza será terrible. El programa que marca rumbos entre los jóvenes de ambos sexos. Pero está bien, no diga ambos. Yo estoy diciendo lo que me escriben los publicitarios de la radio. Claro, quedó, me parece, es un proforma esa... ¿Sabe cómo diría Rolón? De los distintos sexos. De los distintos sexos. Había jóvenes de distintos sexos. Claro. Este, aquel... Lo sabía de tal, lo sabía de allá. Bueno, ¿qué están pensando? Buenas noches. Buenas noches primero. Estoy presentando a mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Guilepi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y también los que están detrás de las cámaras. Sí, señor. Bueno, cámaras no hay. Pero micrófonos. Yo escuché decir que si no fuera por los que están detrás de las cámaras, etcétera. Sí, por Vincent. Es algo que se dice siempre. Por Miguel Vincent, que es nuestro... Hay que presentar a Vincent. En realidad que está Miguel Vincent. Que es nuestro sonidista y es nuestra guía espiritual. Pero lamentablemente, como es sonidista, no está atrás de ninguna cámara. No, no hay cámara, pero está atrás de todos los demás. Bueno. A esta altura es nuestro guía espiritual. Sí, sí. Es el cuarto vitre. Bueno, seguramente ustedes están hablando del programa que estamos por hacer, de sus características principales, conceptos, objetos, etcétera. Sí. Y yo estaba pensando que esta semana, que es la semana que no tenemos actuaciones con público. No. Ajá. Pero sí la tendremos... Es. Sí, la o lo. Quedaba mejor, o sea, fuera de contexto la tendremos, hay que dar muchas explicaciones. Hay que dar demasiadas. Sí, bueno. Entonces, pero sí habrá función. Claro. En la semana siguiente. Claro. No es que estamos detenidos. No, señor. Estamos tomando carrera. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Atención. Esto será el día jueves 4 de abril en el Teatro Rellina. Sí, igual es los jueves del Rellina, ¿eh? Vamos a estar todos los jueves del Rellina. Todos los jueves de abril en el Rellina. A ver si empieza a ir la gente también. No, está viniendo. Sí, está viniendo un montón de gente. Los jueves del Rellina, entonces, ustedes saben, el Rellina está en la avenida Santa Fe, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Que es Santa Fe y Libertad, prácticamente. Un lugar muy lindo, un teatro muy bonito. Muy buena concurrencia de gente. Me está sorprendiendo la cantidad de extranjeros que están viniendo. Sí, llámese chinos, alemanes, noruegos. Sí, sí, sí. Bueno, españoles, el 4 viene André Buenafuente, que va a venir al programa. Bueno, tenemos que preparar un engaño para hacerle creer a Buenafuente que este es un programa exitoso. Claro. Así que tenemos que traer amigos para que se rían de nuestros chistes. Sí, aplaudan y todas esas cosas. No tuve el gusto todavía de conocerlo, próximos días seguramente sí. Bueno, yo tengo una casetilla aquí que dice, este viernes, 29 de marzo, este viernes, ningún otro, este, a las 22.45 en Viva Club, donde toca Guilespi, que queda en la calle Uriarte 1658, ahí en Palermo, habrá un homenaje a Hilda y a Luis, a Hilda Fitzgerald y a Luis Santos. Que supieron hacer varios discos en dúo. Claro que sí, cantando juntos. Grandes amigos, nunca tuvieron nada más que amistad. No lo aclaran. No, no lo quiero decir. Sí, porque hay que aclarar. No, no hay que aclarar. Porque ya estaban llamando y dicen, no, eh. No, no, un ejemplo de amistad. Además, ¿usted qué sabe? Por ahí sí tuvieron algo. No, nunca sé. Aquí esto contará con la participación de la cantante Guadalupe Raventos. Sí, señor. Y después de Tarandelo, Peralta, Bailo, Bayón y Varela, que son los músicos. Músicos muy buenos y Guadalupe, gran cantante. Esto será, insisto, en Viva Club y las entradas se consiguen en Passline.com. Muy bien. O sea, Pass, con dos S. Passline. 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 Punto com. Insisto, este viernes a las 22.45 en Viva. Muy bien. Lindo, ¿eh? Sí, sí. Música de... Las canciones, las hermosas canciones que hicieron juntos. Carlos, Erla y Luis Andro. Bueno, también digamos que estaremos muy pronto en Canning el día 5, ¿eh? El 5 estamos en Canning. En el Teatro Canning. Y el 13 en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Atención, las entradas también ya están en la venta. Todo en la venganza será terrible.com. Usted ingresa ahí. Sí. Y tiene, además de todas las fechas y las descripciones, el link para sacar entradas. El 5 en Canning y el 13 en Luján. Muy bien. Ajá. ¿Qué otras situaciones? Y usted va a estar con el Darío Stansreiber. Usted está con la conversación infinita. En el Coliseo. Los domingos 14 y 28 de abril estaremos con Darío Stansreiber con un encuentro que se llama La Conversación Infinita, con un subtítulo ahora. Sí. Que es Un Encuentro para Todos y para Nadies. Sí. Esa S se la van a tener que agregar porque si no, no va a haber caso. Sí, sí. Esto es en el Teatro Coliseo. Hemos cambiado de teatro por razones que no viene al caso mencionado. No, pero está muy bonito el Coliseo. El Teatro Coliseo es muy lindo también. El otro también. Sí. Pero ahora estamos en el Coliseo que es Charcas. 11.55. Sí, Marcelo Tealvear. Perdón. Marcelo Tealvear. Ahí frente a la placita vendría a ser Charcas entre Cerrito y Libertad. ¿Le puedo dar un consejo a aquellos que van con auto? Sí. Lo pueden dejar en estacionamiento subterráneo. Que hay debajo de la plaza. Muy bien, señor. Pero ahora, ¿usted qué hace de trapito? ¿Le puedo dar un consejo a los que van en colectivo? Sí. Bájense y cruzan. No, ahí lo deja el 152, pasa por ahí. Sí, sí. Tiene de este lado, pasa el 5, que ahora es la línea 8. Muy bien. Pasa por el otro lado y... Y todos los que pasan por el medio. El Metrobús. Por el Metrobús. Ah, todos los de la 9 de julio, claro. El 59, ahí tiene unos cuantos. Casi todos los colectivos de Buenos Aires. No, no, no sé si todos, pero muchos. Bueno, por otra parte, continúa en firme la venta de entradas de nuestras funciones del mes de mayo en España. Sí, señor. Qué bien. Madrid, Valencia y Barcelona serán en ese orden. Me comentaron que en Madrid estamos en el Teatro de la Gran Vía. En un teatro de la Gran Vía, vamos, señor. Prácticamente en medio de las grandes tiendas de ropa internacional. La gente sale de las grandes astrerías y se mete en nuestro teatro. Qué fantástico. En su traje nuevo. Pero las grandes astrerías están en Salamanca, no están ahí. Bueno, pero no, no, pero las grandes... No, pero ahí están. Ahí hay las marcas. De mucha calidad. Y es donde más gente circuna. Sí. Pleno centro de Madrid. Principal de Madrid. Sí, señor. Señores, aquí tenemos un asunto, ¿eh? Un asunto. Nos escriben muchas personas, no una ni dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Podríamos decir que hasta tres. Bueno, entonces diga tres. No sé, en realidad. Pero parece que están consultando cómo hacer para lograr que un murciélago invasor se retire sin lastimarlo o pegarle un tiro, que tampoco es la solución más adecuada. Y gritar, ahí sí que hay que conservar la calma, porque... Bueno, hay mucha gente que pierde la calma ante la presencia de un murciélago, ya que... Le da impresión a la gente. ¿No es la criatura más horrible? Tienen miedo de que se trate de un murciélago gigante. ¿Pero qué tiene de horrible? Es lo mismo que una rata con alas. Y bueno, es horrible. Bueno, es horrible. Una rata con alas. Además, tiene miedo que le chupe la sangre. Bueno. Cuidado. No, eso es mentira. El vampiro. Sí. Sí, bueno. Seguida aparece la idea del vampiro. No, lo que pasa es que... ¿Usted le vio la cara al murciélago, lo que es? Sí, es fea. ¿A qué me está diciendo? ¿No le vio la cara al murciélago? Sí, tiene cara de malo. Sí. De malo y de... ¿Sabes qué? Es como una hiena. Sí, es muy parecido a la hiena. Sí, de cara es la hiena. De cuerpo es la rata y tiene alas de paja. Y las orejas grandes para la cabeza. Y las orejas muy grandes, de gato. Sí. Ahora, ¿a qué clase de animales pertenece? Roedor, naturalmente. No, pero... ¿Para mí no? Para mí tampoco. Pero entonces... No, bueno, bueno. Pero tampoco es un ave. Eso está claro. ¿No es un mamífero? No. Ya lo vamos a... Allá le digo. Pero ahora lo vamos a... Mientras usted habla... Roedor está cerca, pero... No, no, pero no puede decir, porque esto es un medio de comunicación. A mí me lo va a aceptar. Los murciélagos no suelen ser agresivos. No. No. Son buenos. Sí. Sí, bueno, depende cómo... Por lo que si encuentras uno volando en tu casa, esto puede deberse a que el animal se ha confundido... Son mamíferos. O se ha perdido por ahí. Vive en otra casa y se confundió la dirección, ya que los murciélagos no son en direcciones muy duchos. No, pero no, no. O se confunde porque como son ciegos o algo por el estilo. Sí, son medio ciegos, pero cuidado. Bueno. Ven más que usted. No, está bien. Porque tienen como un radar instalado en alguna parte de su cuerpo. Sé que esto resulta difícil de creer. Sí, no, no, pero sí. Tienen como un radar. Sí, sí, tienen un radar. ¿Sabe? Acá le voy a pasar un dato, ya que averigüé que es mamífero. Sí. En todas las partes del mundo... Hay murciélagos. Hay murciélagos, excepto en un lugar. ¿Puedo decir yo cuál es? No, aquí hay. Desierto del Sahara. No. Muy bien. Océano Atlántico en el medio. No, no, bueno, no. Por eso no va el señor de la Tierra. En la Antártida. Es el único lugar en donde... Por el frío, me parece que... En la base Marambio. Usted va, está en la base Marambio comiendo un alfajor. Y ni un murciélago hay. Y usted no ve ni un murciélago ni por gasolina. Bueno, a mí me lo han comentado militares. Sí. Claro, porque hay una base militar. Que van, claro. Y siempre me hacen el mismo comentario. Y cómo es la Antártida, le digo yo. Bueno, lo que más nos llamó la atención es la total ausencia de murciélagos. Bueno, no sé si es así. No le dijo que la... Por eso se la pasaban sacando fotos de lugares donde no había murciélagos. No, pero... Fotos que luego exhibían ante él. La perplejidad de sus amigos. Lo que pasa es que el murciélago, después lo vamos a decir seguramente, pero se alimenta de insectos. Entonces en la Antártida prácticamente no hay insectos. Y tampoco hay insectos. Claro, entonces se muere de hambre. Acá dice que es un mamífero quiróptero. Sí, sí, sí. Parece mentira. Y de clase mamalia. Como tantos de nosotros. No, no, de clase mamalia, porque es un mamífero, por supuesto. Claro, claro. Quilióptero es la forma que tiene de volar, ¿no? De las alas, que es parecida a la de un helicóptero. Y... O sea, por eso hay... Quilóptero. La parte óptero quiere decir parecida a un helicóptero. Bien. Puede ser sencillo, dice aquí. Sí. ¿Qué cosa? ¿Sacar al murciélago? No, no. Dice otra cosa, en realidad. Pero oí unos gritos. Sí, se escucharon lejanos, sí. Claro, y pensé que nuestro operador... No, por ahí hay gente, oyentes que quieren entrar a presenciar el programa. Claro, y no los quieren dejar entrar. No los están dejando entrar. No, y acá no hay lugar. Tiene que ir al resino. Es probable que el murciélago te tenga tanto miedo a ti como tú a él. Claro. Así que guarda la calma. ¿Por qué voy a guardar la calma? Sí, porque el murciélago está mucho más nervioso que usted. Sí, lo que pasa es que... Mucho más nervioso. El estrés del murciélago. Sí, se pone loco. Pero me he enterado de gente que arrincona al murciélago. El murciélago desesperado y muerto de miedo. Es como un gato encerrado. Y por ahí se pone a revolotear y se le pone la cabeza y se le enrieda con la cabellera, con los pelos. Yo me muero, me agarra decir que no tiene mucho donde agarrarse. Bueno, pero la impresión que da... Bueno, puede ser sencillo retirar a un murciélago que esté volando en tu casa y si bien la presencia de nidos de murciélagos en tu ático... Bueno, puede ser algo un poco más complicado. Con un poco de conocimiento podrás sacarlo de tu casa. Vos empezás, por ejemplo... Sí, espérate. Bueno. Hablar de los cinco continentes. No, conocimiento de la situación. Los ríos más largos del mundo. No, conocimiento del tema. Lo que pasa es que ahí habla de nido. Y yo no sé si es tan fácil sacar un nido. No, ahí ya no. Una cosa es un murciélago ocasional. Sí, claro. Y otro es un murciélago que está viviendo en tu casa a lo mejor antes que vos. Y con crías. Con crías, crías. Mucha gente que usted. ¿Sabe dónde lo tiene usted el murciélago? ¿Dónde? En los rollos de las perdidas ventanas. Sí, señor. Las casas que tienen rollo... Taparroyo. Taparroyo. Olvídese, es un creadero. Múdese porque ahí no lo vas a sacar. Ahí no lo sacás más. No lo sacás más. No lo sacás más. Yo tengo amigos... Sí. En todas partes. Bueno, pero no importa ahora eso. Soy rico en amigos. Bueno, está bien. Menos en la Antártida. Menos en la Antártida. Sí, sí. Y casi todos me cuentan historias de haber llegado a una casa nueva que alquilaban. Sí, señor. Empezaron a alquilar una casa y se encontraron, ya en la primera noche, con que había murciélagos instalados en los taparroyos de las persianas. ¿Y qué hicieron? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Distintas cosas? Bueno. ¿Distintas cosas? Algunos se van, por eso rotan... Rolón, por ejemplo, sacó el bufoso. Rolón siempre duerme. Para eso el psicoanalista, ¿no? ¿Qué? ¿Con un revólver? Con un revólver en la mesa. No. Igual le... El psicoanalista atiende calzado, Rolón. No, no me consta. No, es que no se ve. No, no. No se ve. Es verdad. Por ahí viene... Que te lo tenés que ver. Sí, bueno. Dice, yo siempre estoy calzado. No, por ahí aparece. Entonces, cuando ve que el discurso del paciente se está tornando oscuro o agresivo, él ya amaga. No, ¿cómo va a ser eso? Le amaga como que mete la mano aquí. ¿Qué tiene, la sobaquera? Sí, tiene la sobaquera. ¿Qué es eso? Porque por ahí empieza un tipo. Dice, no, porque yo, doctor, soy muy, muy violento, ¿eh? Muy violento. Y Rolón ya mete la mano a la sobaquera y lo mira como diciendo, hacete loco y te quemo. No, soy loco. Me parece pésimo. Está llegando a un punto del análisis deseable, que es que la persona, el paciente, se abra con su semaquera. Igual, quiero ponerlo un minuto en el cuerpo de Rolón. No, no, póngase usted en el cuerpo de Rolón. Miren lo que me dice. Imagínese, usted está encerrado con llave en el consultorio. ¿Por qué con llave va a estar? ¿Va a dejar la puerta abierta? Hay que cerrarlo. Bueno. No sé. Está encerrado con llave, se siente un tipo y dice, yo soy asesino serial. Bueno. ¿Cómo bueno? Quizás lo dice de un modo simbólico. Que era desarmado. Claro. André Rolón, ya está. Y ese mismo, se iluce, se lo lleva a la cama y lo pone en un bolsillo. Arriba la mesita, directamente. A veces lo ponía abajo de la almohada, pero una vez se le escapó un tiro. No. Y le pasó así a una mina que estaba durmiendo. No, bueno. Se habrá ido, además. Claro, porque él lo puso abajo de la almohada y medio empezó. Vio cómo es inquieto Rolón cuando duerme. No sé cómo es Rolón cuando duerme. Sí, se dio vuelta, que eso dio, y por ahí sintió. Sí, no, no sé. La mina se despertó, se enojó la mina. ¿Y cómo se va a enojar? Sí, claro. Sí. Rolón dice, se me escapó. No, 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 no. Claro, eso dijo la mina. Se te escapó, me tiraste un tiro y fue y lo denunció. Y sí, claro que sí. Ahora, por más que tenga un revólver, Rolón, de ahí a que pueda acertarle un tiro murciélago volando. Está porque es chiquito. Además, y ágil. Pero, ¿cómo? ¿Por qué va a matar un murciélago? ¿Cómo por qué? Porque estamos hablando de retirarlo. Pero si dice que es relativamente fácil, como dijo el informe. Bueno, sí, te le tiró un tiro es fácil. No, pero el tiro estaba... Nosotros con el SACA, una vez estuvimos, mientras uno de los integrantes de este equipo estaba escondido en el baño, estuvimos con una escoba y un plumero, pero un rato larguísimo, tirándole de todo al murciélago. Y no se iba. Y no le acertábamos una. No, no, no. Era rapidísimo. No, porque... Es más rápido que la vista. Usted no lo puede ni ver. No, no lo puede ver. No, no. Bueno, acá dice entonces... El principal objetivo es animar a salir a un murciélago que está volando. Protege a tu familia y a ti mismo. Los murciélagos no son animales agresivos. La mayoría de ellos sobreviven comiendo insectos. Mirá vos. Exactamente, es lo que le decía yo. No, no me extraña. No, no, no me extraña, no. Pero lo que pasa es que es el aspecto que da... El aspecto es muy feo, pero es un animal buenísimo, uno de los mejores que hay. No, no sé si de los mejores. Es poco común que un murciélago ataque a una persona. Dios. No obstante, al igual que todos los animales salvajes, porque es un animal salvaje, ¿a qué decir? Sí, bueno. Pues depende en qué estado. Porque existe un riesgo de que el murciélago pueda tener rabia, o sea que le dé bronca su actitud. No, que si estuvo contagiado de rabia, otro murciélago lo muerde con rabia y se le permite rabia. Claro, claro, como los perros, hidrofobia. Sí, sí. U otra enfermedad infecciosa, y ahí sí es donde hay que ir a buscar a rabia. ¿Usted qué sabe que tiene? Usa guantes gruesos si crees que podrías entrar en contacto con el murciélago, o si intentarás atraparlo con la mano. ¿Con la mano? ¿Qué le va a agarrar? No le va a agarrar nunca con la mano. No lo podemos agarrar con una escoba, lo agarrar con la mano. Ni el Dibu Martínez lo ataja. Ahora, ponga a salvo a los niños, enciérrelos en el baño, y también a los animales. ¿Y sí? ¿Pero qué tiene que ver el animal? Ah, porque el animal se pone no. No, le chupa la sangre, sí. Y va a tratar de atacar. En una habitación a la que el murciélago no pueda entrar. No entres en contacto directo con el murciélago si es posible. Bueno, claro. Acorralalo. Sí. Los murciélagos exploran usando la ecolocalización en lugar de la vista. Es como un GPS. Es como un radar, tal como hemos dicho hace un rato. Así, cuando el murciélago vuela a una habitación con una ventana o una puerta que conduzca al exterior, cierra esa habitación para evitar que ingrese a un lugar más profundo de la casa. Sí, pero... No, para evitar que se te meta en un lugar y vos no sepas dónde está. Sí, después lo busca y no... Claro. Y pasan días y no lo ve mal. Claro, claro, claro. Y por ahí abrís el cajón de los calzoncillos. No, no. Y está el murciélago ahí con tus calzoncillos mejores. Qué impresión. No, quizás usted ya lo vio y después usted lo empieza a alucinar porque esto es propio de la psique humana. Ustedes sabrán que usted después puede recrear su cabeza. Claro. Puede inventar un mundo. Queda traumatizado. Y usted lo escucha. Bueno, otro integrante de este programa... Dios mío, qué integrante es que hay acá. Se quedó una noche en una quinta. Sí, ya sé. Y descubrió que había un murciélago. Sí. Y se fue. Quedó que el murciélago estaba adentro pero no lo vio más. Claro. Y entonces esta persona que acabo de nombrar se fue. Sí, sí, por eso le digo. Así solucionan los problemas. Bueno, apaga las luces de la habitación y las luces exteriores que estén fuera de la puerta o la ventana. Apaga la televisión. Eso es importante. La radio, el aire acondicionado. Procura no hacer mucho ruido. Para que se vaya. Para que se vaya. Claro. Y abre las puertas y las ventanas porque la mayoría de los murciélagos prefieren salir fuera. Sí. Sí, pero aquí viene el problema. En el momento en que vos no sabés si está adentro o está fuera. O afuera. Por ahí le entra otro. Es el viejo problema. Sabés si el problema lo tenés adentro o si ya está fuera. Y lo peor es que si usted está en esa situación, abre todo, le entra un segundo. Un segundo y no se va más. Ah, posiblemente escuchando. Se reproducen. Claro. Aprovechando que usted apagó todas las luces. No, pero escúcheme. Lo que sí es cierto es que por ahí el murciélago encerrado pide auxilio en su idioma a otros murciélagos. Claro, vio que hace... Sí, sí. Algo así. Sí. Eso quiere decir auxilio. Bueno, no sé qué quiere decir. No. Viene otro. Se aparean. ¿Usted vio? Señor, por favor. ¿Vio a parearse a dos murciélagos o lo que es? No, la verdad que no he tenido. Es un espectáculo. Lo hacen en el aire. No, no. Es un espectáculo. No, no. ¿Cómo? En el aire no tiene... Eso sí sería un espectáculo. Tiene que tener un punto de apoyo. Bueno, bueno. Nadie de... ¿Ah, en el aire? Sí, para mí sí. Es como si las moscas lo hacen en el aire. No. ¿Cómo que no? No. Sí, señor. Yo he visto, sí, señor. Yo he visto moscas de a dos. Sí, que van volando de a dos. Lo que están haciendo no es haciendo un espectáculo aéreo. Discúlpeme. Sino que están haciendo aquello que usted está pensando en este momento. No, señor. Yo, toda vez que he presenciado un acople de mosca... Sí, qué bien. O quiero decir así. Qué bien. Le agradezco, digamos, el cuidado y la delicadeza. Sí, sí. Le está poniendo para señalar una situación, casi dirá, que no debe haber otra más asquerosa en el universo. Sí, yo, por favor. Las he visto sobre el vidrio de una ventana, en un marco de la ventana, arriba de la mesa. Bueno, pero... Pero no volando. Yo sí. Sí, sí, sí. Yo nunca vi eso. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Cuando termine este inciso, fuera del aire. Fuera del aire, por favor. Lo voy a contar exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, ¿qué dice acá? O, estos son animales salvajes que prefieren permanecer en su hábitat natural. Claro. Que es el rollo de las costillas de su casa. No, les gustan las cavernas. Y bueno, pero falta de cavernas. Ah, bueno. ¿A dónde encuentran una caverna en la pampa húmeda? Pero digo, las catacumbas, ¿de dónde va a ir? Bueno, cuando... Bueno, elige una salida hacia la cual intentes guiar al murciélago. Claro. ¿Y cómo lo guías? Y ahí sí con una escoba, por ejemplo. Pero tiene la ventana abierta en la otra punta. Coloca sábanas con alfileres para bloquear toda entrada en otras habitaciones. Eh, pero eso... Toda entrada sin puerta. ¿Por qué no va a tener puerta? ¿Por qué no tiene puerta? Ah, qué sentido. No tiene una casa sin puerta. Claro. Igual no entendí lo de una puerta, señor. Claro. No entendí lo de los alfileres. Pone como cortinas para que el murciélago no vaya a la otra habitación. No, no vaya a la otra habitación. Pero ¿y para qué aclarar? Lo mejor es cerrar la puerta. Sí. Acá parece que el tipo, no solo que se compró una casa donde hay murciélago, sino que además no tiene puerta. Sí, pero tiene taparroyo y cortina de roya. Bueno. Eso sí. Scott McComber, especialista en control de plagas de la Universidad de Colorado. Qué bien. Bueno. Yo fui... La Universidad de Colorado es una universidad vestida de Colorado. No, no. Como dice la famosa canción. De la localidad de Colorado de Estados Unidos. Claro, que al pasar por un cuartel, etcétera. Dice Scott, gracias Scott por venir, ¿eh? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Bien. Dice, cuando un murciélago entra a una casa, una solución sencilla es aislarlo en una habitación específica. Abre las ventanas y coloca una toalla en la parte inferior de la puerta, de modo que no haya ningún agujero por donde pueda escapar el murciélago. Ah, usted lo encierra. Dice, no, pero deja la ventana abierta. Claro. Mientras la temperatura externa esté por encima de los 10 grados, el murciélago saldrá por su cuenta. Eso. Sí, pero discúlpeme. Eso me huele a... No, no. No es verdad. Pero si usted está en pleno invierno en Noruega, el murciélago no va a salir nunca. No, claro. En Noruega es típico que cuando un murciélago se te metió, no sale más. No sale más. Bueno, claro. Se queda ahí. Ahora, ¿usted vio el detalle de poner una toalla abajo de la puerta? ¿Por qué? Porque el murciélago pasa por cualquier endista. Es de goma como la rata. Es como la rata, no tiene huesos, tiene cartílagos. Entonces el murciélago se achata y pasa por abajo de la puerta. Al final es un animal perfecto. Sí, sí. Mucho mejor que nosotros, porque nosotros encerrados en una habitación, mirá si vamos a pasar por abajo de la puerta. No, no, podemos hacerlo. Bueno, dice, otra cuestión es reducir el área de vuelo del murciélago. También hay que sostener una sábana a lo largo de los brazos para crear una barrera o muro. No, claro. Dejese de embromar. Es que ya le hizo sacar la sábana. También, bueno, interpreto lo que dice el informe. No tengo sábana para pulillar, mire si me voy a dar. El informe lo que dice es que usted se transforma como una especie de telón, viviente, y va rinconando al murciélago contra la ventana. Sí, pero hay que conservar el temple. Dice, si puedes conseguir la ayuda de un amigo o familiar, este proceso será más sencillo. ¿Cuál? Cualquiera que sea. Esto de sostener una sábana para crear una barrera o muro. Muévete con lentitud hacia el murciélago con las sábanas sostenidas. Claro. Y así disminuirá su espacio de vuelo y lo guiará hacia la salida abierta. Sí, pero... Ubícate junto con tu amigo. Sí, bueno. Claro. Hay que tener... Por eso es necesario tener amigos. Y con sábanas cada uno. Y con sábanas. Que traigan su propia sábanas. Sí. Bueno. Un amigo puede ser el mismo Rolón. Sí, igual le digo que... Cualquiera, no importa. Cualquiera, que no venga con bermudas el amigo. ¿Por qué? Se le mete por abajo... Sí, por eso se le mete desesperado el murciélago para dentro de la bermuda. Claro, va bermudas arriba. Claro. Se cree que es una chimenea o algo. El triángulo de las bermudas. No, a mí me llega a entrar un murciélago por la bermuda. No, claro, me suicido. No sé, no sé qué puedo usar. Me saco todo y salgo corriente. Eso seguro. Bueno, sigue reduciendo la distancia entre el murciélago y la salida con lentitud. Esto... Arricotándolo. Que filmarlo, ¿no? Sí. Sí, pero usted tiene que conservar, porque dijimos que lo encierran en una habitación, que pongamos por caso puede ser la habitación de su hermana. Ey, ey, ey. Justo ese ejemplo. Bueno, digo para dar un ejemplo. ¿Y usted? Es raro que esté sola, mi hermano. No, está con su amigo. Entonces, sacan las sábanas esas que las tienen a mano. Que tiene cualquier amigo. Y usted lo va encerrando, pero tiene un espacio aéreo. Sí, por arriba. Pero a mí lo que me da miedo es que el murciélago se estacione. En algún rincón. En cualquier recoveco. Es lo que suele hacer eso. Arriba del acondicionador de aire. Claro. Y se queda ahí. A vivir. Porque por ahí no leyó este informe. No, por supuesto. Donde dice que enseguida va a salir. Y no sale más. No, no sale más. No hay veneno como el Raid, pero para mí... Para mí creo que tenía que haber. ¿Pero usted lo quiere matar o lo quiere salvar? Que me importa. No, pero ha llegado el momento de que es una plana. Yo lo quise sacar por las buenas. Acá con el SACA, con mi amigo. No se quiso ir. Bueno. O alguna niña. Si estuviera Rolón, le pego un tiro, pero... No, bueno. Va a romper el aire acondicionado. Debe haber un aerosol. Algo para dormirlo. Pero usted después lo tiene que sacar. Claro, bueno, lo dejar muerto ahí. No, me imagino que para dormirlo, por ahí con un somnífero, lo pulveriza y se lo pone con la comida. ¿Pero con qué comida le va a poner...? ¿Qué tiene un platito de comida allá? Insectos. Pone insectos. Claro. Una bandeja de bichos. Bueno. Ahora que el murciélago ha salido de la casa... Ah, no me había avisado que salieron. Salieron. Cierra todas las puertas. Todos los lugares que podría haber usado para entrar. Pero vos no sabés. Hay muchos agujeros, chimeneas. Exacto. Muchas veces se meten por algún agujero que hay en los techos rotos. Sí, ladrillos faltantes. Sí, exacto. ¿Qué sabés vos? El mundo del murciélago es más vivo que vos el tipo. Bueno, no sé si es más vivo, pero... Es probable que el murciélago no regrese. No obstante, correrás el riesgo de que lo haga si está confundido. Claro. Sí. Porque el tipo dice, bueno, me vuelvo para donde estaba antes. Claro. Sí, no solo confundido. Quizás tiene... O que entre otro y vos ni siquiera sabés que es otro. Bueno, entra otro. Sí, nada, porque es difícil semblantearlo al murciélago. Son todos iguales. No, pero quizás tiene familia y dejó la familia en su casa. Acá dice, sobre estos sucesos, el especialista Scott McComber señala, considera la posibilidad de llamar a un profesional, un abogado, digamos. No, profesionales de plagas. Ah, si no puedes contener al murciélago. En primer lugar, llama a control animal. A control animal. Ah, para su extracción gratuita. Pero, ¿dónde se le metió? Yo creí que había entrado en la casa. Sí, ya se le encarnó. No hay que echarlo, sino hay que extraerlo. Lo tiene encarnado. Lo que llega tarde. No, a veces vio que la casa... Vio lo que le dije a los bermudas. Sí, sí, bueno. Pero discúlpenme, el control de... Acá no sé dónde está el control animal. ¿Qué sé? El Ministerio de Salud, llama y vienen enseguida. Si no logran sacárselo, llama a un local para que lo extraigan de forma humanitaria. ¿Cómo es sacar algo de forma humanitaria? Salvando la vida del murciélago. Claro, sáquemelo, pero humanitariamente, doctor. No, pero hay... discúlpeme. ¿Y este murciélago? No, eso no es un murciélago. Hay profesionales que nos formamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, que estoy hablando. Gracias. Yo llamo de parte del especialista Macombe. Ah, sí, sí, por supuesto. Es un gran amigo de Colorado. Sí. Sí, sí. Anda siempre vestido de Colorado, efectivamente. No, no. Yo he estado allí en hermosos momentos, viví en la Universidad de Colorado. Pero... Bueno, ¿qué hago con el...? ¿Usted vino a extraerme el murciélago? Bueno, yo hago asesoramiento para que usted aprenda. Yo no le... No me lo saca, sino que me enseña a sacarlo. No le doy el pescado, le doy una caña de pescar para que... Bien. No es un pescado, doctor, lamentablemente. Es un murciélago. Bueno. Así que, por más que le encarno... Pero esto que acabo de decir es una metáfora. Ah, bueno. ¿A usted lo viene en un programa de televisión? Sí, sí. Pero creo que el murciélago que se me metió no es metafórico. Es un murciélago real. Sí, bueno. Pero primero, el procedimiento es el siguiente. Yo digo una metáfora y usted puede trasladar la experiencia de la metáfora al plano de lo real, de lo concreto. Sí, ningún problema. Literal. Es así. Es así. Él es poeta. Bueno, si es poeta, hace el camino inverso. Es poeta profesional. ¿Cuántos libros de poemas tiene escritos? Bueno, uno solo. Bueno. Ah, bueno, bueno. Pero tiene ya el libro todo. Sí, sí. Bueno, y su tema, su conexión poética... Este libro se llama Aquí le traigo el mondongo. Ah, qué curioso. Es curioso como poema. Porque es el primer poema. Sí, aparte de lo que costó hacer toda la rima con la palabra mondongo. Claro. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Sí. Como no lo puedo entrar, en las puertas se lo pongo. Bueno, no. Me parece que me están tomando un poco para la chacota. Muy buen poeta. Muy bueno. Bueno, pero el caso es que usted mismo puede sacar al limaña y a veces practicar con otras cosas. Yo empecé, por ejemplo, yo tengo gatos. Ah, sacando gatos. No, me traen como obvio que los gatos traen ofrendas a los dueños. Sí, ofrendas florales. No, traen... No, porque hay ratas muertas. Ratas muertas. No, muertas del todo no las traen. No muertas del todo, las traen medio sombra. Las traen para que las remate el amo. Con el revólver que tiene la sobaquera para atender a los clientes. Y si uno grita, el gato no lo entiende, le dice, encima que te traigo una laucha. Claro, aquí estamos jugando. Claro. Me atendés así porque esto es un honor que le da. Entonces, también hay que crear, que son parecidos los métodos para sacar un ratón. Sí. Que para sacar un murciélago. La diferencia, ¿cuál es la metáfora? No recuerdo cuál era la metáfora. Se la dije al señor antes la metáfora. Sí, pero no la registré tampoco. No me acuerdo cuál era. Bueno, bueno. El caso es que usted puede practicar con una rata, con un murciélago. Una vez que aprende a sacar... El que seca una rata ya es un murciélago. Ya saca cualquier cosa. Un juego de niños. Muy distinto es, en las regiones también en los Estados Unidos, que por ejemplo en el norte de los Estados Unidos le entra un oso. Claro. Y sí. Más que nada por el tamaño. Y bueno. Y la peligrosidad del oso. No, usted hace la cortina. Ahí no le sirve la sábana. No, ni la sábana, ni el amigo, ni la escoba. No, no. No pasa por arriba. Le sirve más el revólver de rolón. El oso, además, es agresivo. No es como el murciélago. No, no es como el murciélago. Por fortuna, el oso no se puede alojar en los rollos de las persianas. No. Imagínese si usted, en lugar de tener murciélagos en los rollos de las persianas, tuviera osos. Bueno, pero no. Ahí lo quiero ver. Además, no sé si usted vio alguna vez un oso parado. No, ni sentado tampoco. Bueno, bueno. Un oso Carolina. Vi gente disfrazada de oso en los corzos antiguos. Sí, pero... Iban disfrazados de oso Carolina y el chiste preferido era tirarle un pucho adentro del disfraz. No, bueno, no. El oso real, el oso pardo, es mucho más grande que el que usted vio en un corzo. Claro, porque él se era un petito. Y puede ir en cuatro patas o si quiere en dos. Si se pone en dos patas, olvídese. El oso yogui, por ejemplo, caminaba en dos patas. Bueno, sí, pero eso es ficción. Bueno. Y si se pone en cuatro patas, ¿qué hago? No, no, de todas maneras, el oso está mayormente en cuatro patas. Pero si usted está, por ejemplo, comiendo una mandarina, el oso se pone loco. Se vuelve loco, le encanta lo dulce. Se vuelve loco porque dice, la fruta, este está comiendo una fruta como si nada, el oso con una mandarina no hace nada. Se comerá 80, 100 mandarinas. ¿Qué hace entonces? ¿Y lo ataca usted? ¿Cómo me ataca? Lo ataca si está dentro de la casa y huele la fruta. Se cree que yo soy una mandarina, por ahí. No, no sé qué se cree, pero igual el oso tiene miedo como el murciélago, ¿eh? También tiene miedo. A lo desconocido. A lo desconocido. A los desconocidos. No, a lo desconocido. ¿Usted es lo... No cree que usted decía, se comerá la cese. No, señor, es lo desconocido. ¿Sabe lo que tiene que tener? Un frasco con miel, si viene el oso. Sí, ¿qué hace? Cuando viene el oso, le tira el frasco con miel y... Después viene porque quiere más. Bueno. Es insaciable el oso. Y Amar lo interpreta como una agresión. No sabe lo que es frasco. Bueno, pero quiero decir, se distrae... Asco le tengo al frasco. Bueno, se distrae con la miel y usted puede escaparse. Yo creo que el oso, usted lo tiene que dejar tranquilo, que haga todo lo que tenga que hacer. Usted se queda en un rincón sin ser una amenaza. No, bueno, pero... Y el oso, si rompe cosas, bueno, peor es que lo mate. Le rompe la casa, el oso va comiendo lo que se puede... Usted es lo más tranquilo. Le rompe los sillones. Usted se queda... ¿Miro para otro lado o lo miro? Se queda en el molde. Vio que quedarse en el molde no es mirar muy fijo al... No lo mire a los ojos. Bueno, llevar un libro en ese caso. ¿Para qué? Bueno. Hago como que leo. Sí. Tiene que cuidar que no le tiemblen las manos. ¿Usted tiene miedo? ¿Cómo no voy a tener miedo? Por eso le digo. Hay un oso que pesa 400 kilos ahí, señor. 700 kilos. Sí, madre, pesa un oso, sí. Es muy grande el oso. Sí. Entonces no lo voy a poder. No, no, por eso le digo, preferirle un murciélago que le entre. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que hacer cuando entra un murciélago es pensar eso. La suerte que ha tenido de que es un murciélago el que ha entrado y no un oso. Bueno, está bien. Bueno, está bien, puede... Eso se llama pensar en positivo. Bueno, está bien. Eso lo dice el doctor Steve McCobb. Bueno. Me parece bien. Si usted lo puede sostener eso. Bueno, extraordinario el informe que hemos dado. Sí. O sea que no solamente nos hemos referido a murciélagos, sino también a ratas. Sí, tangencialmente. Y a osos directamente. Sí. Y a osos. Y le puede entrar en otras cosas. Yo lo he contado aquí, pero la audiencia se renueva. A mí me entró una comadreja. Comadreja es lo más feo que hay. Y la comadreja es como un murciélago grande. La cara que tiene... Muy fea la cara. Muy mal terminada la cara. Es uno de los peores animales. Sí, sí. En cuanto a terminación. Sí. Y lo mira porque es más desafiante la... Camina medio mal la comadreja. Camina y van de a dos siempre. Sí. En pareja. Van en pareja. Entonces aparece otra y lo mira usted como diciendo, ¿qué? Yo no tengo derecho a vivir también. Sí, sí, sí. Claro. Porque se saben feas. No sé qué, pero... Ahí está la envidia. Porque usted aparece usted y usted es lindo. Si usted es lindo, es más peligroso. Sí, bueno. Porque la comadreja se pone más envidiosa. Se pone loca. Es que así como diciendo, ¿qué te venís a hacer el bonito acá? Sí, sí. Y bueno, no sé si hace algo la comadreja. No le hace nada. No, no hace nada. Lo que busca es la basura. Una colondrina no hace verano. No, bueno. Pero una comadreja no hace... No sé qué hace. No hace nada. No sé qué hace. Era una hermosa frase de Marcos Musto. Que la voy a repetir, si me permito. Sí, por supuesto. Una golondrina no hace un carajo. Le dije que era un poeta. Sí. Bueno, ¿qué le parece, hablando de bolondrina, si vemos los mensajes de nuestros queridos oyentes? Bueno, a ver, hay mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580 y también a través de lavenganzaseraterrible.com. Saludos, amigos de La Venganza. La semana pasada vi a Rolón en México y le mandé saludos a Dolina y a todos por allá. Esto lo manda Edgar desde México. Bueno, muchas gracias. Por suerte, Rolón se encargó... Por supuesto. ...de pasarnos tus saludos, Edgar. Bueno, hola, Alejandro y Secuaces. Un oyente les preguntó si van a invitar a Serrat a vuestro espectáculo de Barcelona. Sí. Dolina dice que no quiere molestarlo. Yo creo que él estaría encantado de ir. Sí, no me cabe la menor duda. Creo que Alejandro cantó un tema en la antología del Nano. Sí. O sea que se deben conocer muchísimo y obviamente deben tenerse mucho afecto. En realidad, él fue mucho más generoso que eso porque en lo que me costó el amor de Laura grabó un vals, un número bastante considerable. Muy bien. Y acá no sé si pertenece al mismo mensaje y dicen, ¿pueden tocar mi luna cautiva de Jorge Cafrune? Yo lo tocaría con mucho gusto. Es una hermosa zamba, pero no es de Jorge Cafrune, sino del Chango Rodríguez. Es una zamba muy clásica, muy dramática. Además que está basada, si no me equivoco, la letra está basada en un episodio de la vida personal del Chango Rodríguez. Bueno, ¿qué más? Hola, Vengadores. Acá Guille desde Puerto Madryn. Dice, estoy cerrando todo para que vengan. No podrán escapar porque tendrán, además de sus honorarios, con plus, avistaje de ballenas, charlas con pingüinos y selfies con dinosaurios estáticos. Bueno. Escucho La Venganza en podcast, mientras limpio, lo hago más a menudo que antes, así que me estoy transformando en un ser repugnante, dice con el programa. Dice, abrazo, trío de genios. Gracias. Soy Gabriela de la Plata, los escucho hace 30 años. Con respecto a la charla de héroes, les dejo una nota de color. Turing murió en 1952 después de ser envenenado al comer una manzana mezclada con cianuro. Sí. Se dice que Steve Jobs, el fundador de la compañía Apple, amaba mucho a ese personaje y en honor a él, el logo de su compañía es la manzana mordida. No, no, no sabíamos. No, no, yo tampoco. Acabo de escuchar el programa sobre los lavaderos, quería contarles que efectivamente los niños pueden quedar trabados dentro de secarropas. El sobrino de mi ex, ya empiezan a contar cosas, yo no sé si seguir adelante. Además, discúlpeme, es muy indirecto, el sobrino de mi ex, es algo muy difícil de comprobar, es totalmente indeseado. Sí, queda muy lejos eso. Bueno, el sobrino de mi ex, con quien vivía, con quien vivía, ¿quién? Él, con la ex. Ahí se va acercando. Se metió a los cuatro años dentro de un secarropas y quedó ahí hasta el día de hoy. Bueno, en realidad no es cierto, pero tuvieron que llevarlo al hospital. Así llamaron a los bomberos y después de media hora lo sacaron con una pinza hidráulica. Ah, bueno. Tuvieron que tocar, que cortar, mejor dicho, con un aparato, el tacho, debe haber querido decir el techo, metálico del secarropa. Sí, señor. Que no sé qué es un secarropa. No, el tacho, quiso decir. El tacho es el tambor de... Claro. De acero. Ah, pero forma parte del lavarropa, secarropa, esa es la verdad. Sí. Bueno, lo gracioso es que un día antes mi suegra me contó que él se exolía a esconder ahí dentro. Ah, bueno. Y que ella le advertía y el niño, desoyendo las advertencias de esta buena mujer, se metió igual. Esto debe ser una enseñanza para todos los niños que escuchan este programa. Y sí. Sal del lavarropas, niño. Sí. Niño. Deja ya de jorobar con el lavarropas. Hablando de cerrado. Por eso mismo. Muy bien. Aquí Héctor de San Juan dice que nos admira, nos quiere y todas esas cosas lindas. Dice, siempre serán bienvenidos en mi provincia. Fuimos un montón de veces a San Juan. Sí, San Juan, sí, señor. Ya hace bastante, pero fuimos muchas. Y le quiere hacer un pedido a Aguilespi. Dice que se compró un saxo. Qué bien. Hace cinco años, pero no se anima, le tiene miedo. ¿Por qué? ¿Un saxo? Sí, un saxo. ¿O a qué? Al saxo. Pero dice, si se viene a Buenos Aires, si usted da clave. Usted no da clave. Yo saxo no, porque el saxo es otra técnica, otra boquilla, otra digitación. No, muy difícil. ¿Sabe que yo tengo un saxo? Claro, no lo tengo yo, ahora lo tiene. Mejor dicho, sí. Lo tiene uno de los integrantes de este equipo. Sí. Y es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Hay que hacer mucha fuerza. Mucha fuerza. Y los resultados son... Después lo que es fácil es que, al que conoce el teclado... La digitación. La digitación es fácil porque es como el piano. Y como la flauta. Claro, claro. Sí. Bueno, hola Vengadores, soy Tatiana, viviendo en Puerto Madryn. ¿Cuánta gente de Puerto Madryn nos escribe? Dos. Bueno, pero es mucho. En un universo de cuántos mensajes leímos. No puedo concentrarme a trabajar si no escucho el programa. Son realmente lo que me anima la jornada. Vengan a Madryn, dicen. Bueno, fenómeno. ¿Qué tal? Queridos poetas, el otro día mencionaban que ciertos títulos de películas en inglés se veían beneficiados en su traducción al español. O perjudicada. Bueno, no entiendo cómo a través de los años no se ha corregido la pésima traducción de la obra de Oscar Wilde. The Importance of Being Ernest. La importancia de llamarse Ernesto. Sí, señor. Debieron traducir la importancia de ser severo. Es eso, ¿no? To be Ernest. De ser severo. Claro, claro, claro. Sí, es verdad. Es verdad. Ayer surgió, en un ámbito que no es este, una película que la han traducido de mil maneras. La película se llama Sunset Boulevard. Sí, Sunset Boulevard. Ahí está. Sí, sí, sí. Y que es una película muy famosa, protagonizada por Gloria Swanson y William Holden. Y acá se llamaba El ocaso de una vida. Ajá. Y ayer mismo, viendo un informe ahí del CELU, donde decía cuáles eran las diez mejores películas, esa película figuraba entre las diez mejores, pero yo no la reconocí, porque decía que era el ocaso de los dioses. ¿Qué es el ocaso de los dioses? Y yo, pues, empezaron a mezclar en mi cabeza, qué sé yo, cosas, el anillo del Nibelungo, una película sobre la segunda guerra, que creo que al final descubrí que se llamaba La noche de los generales, pero hay también el crepúsculo de los dioses, más allá de la obra. Bueno, hasta que al final caí en que era el ocaso de una vida, le llamaban acá. Claro. En los casos de una vida. Y en realidad, mucho más fácil era que se llamara Sunset Boulevard, que no sé si es un buen título. Claro. Es un título que no dice nada sobre lo que promete la película, pero quién sabe si un título tiene que decir algo. Por ahí no, no. Ahora, yo creo que no es tan importante. Antes, por ahí sí, el título tenía que ser más entrador. Las películas argentinas suelen tener buenos títulos ahora, ¿eh? Sí, sí. Buenos títulos. Borges tenía caprichos con eso. Había títulos que a él no le gustaban. Él decía que Guerra y Paz era un título mediocre, creo que no. Y hablaba, pobre, bueno. Le hacía chistes a Eduardo Mallea. Más que chistes, era... Claro. Hoy sería bullying. Diciendo que Eduardo Mallea acuñaba muy buenos títulos. Y lástima que después insistía en ponerle atrás novelas. Bravísimo. Sí, bueno, pero eran chistes, de bordo. Pero estaba ensañado con Mallea. Sí, sí. Estaba realmente ensañado. En realidad con casi todo el mundo. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, aquí dice, hola, vengadores. Mónica, que está en Australia, vive allí, que manda un saludo, que quiere que vivamos para siempre, todas esas cosas. Dice, son mi risa terapéutica. También educan, como ya sabemos, salvan vidas y así. ¿Cuándo vienen a Australia? Pregunta Mónica. Muy pronto, seguramente. Sí, quién sabe. Solo falta que alguien nos invite. Sí, es lejos, ¿eh? Y generar también un público cautivo en Sydney, por ejemplo. Hay muchos argentinos en Australia. Hay muchísimos, pero se han ido de acá para no escucharnos a nosotros. Claro. Ese programa del mediodía, dicen ellos. Acá hay otra confesión, dice, ya compré las entradas para verlos en Valencia. Teatro Olimpia. Hasta que aparecieron en podcast, yo me levantaba a las cuatro de la mañana en invierno y a las cinco en verano para escucharlos. Los he visto en el Tortoni hace años y los volveré a ver con mi argentinidad, no importa donde viva. Como dice mi hija Micaela, el termo bajo un brazo y el carpincho en el otro. Los quiero como siempre, dice Silvia Mancini. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a saludar con usted en Valencia. Con usted y si alguna otra persona va, también con la otra persona. El 21 de mayo será eso en el Teatro Olimpia. Así es. No tengo más mensajes. Bueno, ¿usted tiene o hacemos una pausa? ¿Cómo viene ahí? Tengo un último. Bien. Puede ser que el sordo gancé me haga el favor de un cacho de mano a mano. Soy de los oyentes nuevos. Los escucho desde 1994. Muy bien. Sí, pero mano a mano no es muy tocable. ¿Por qué? Porque es más bien cantable. Claro. Un pedazo de la introducción. Después ya casi es una música que no pertenece a un autor. Que casi es como lícito darla por popular, no de un autor. Por la armonía. Y esto, hay varios tangos de la primera época que están hechos así, como Margot. Y bueno, por ahí no se tienen tan en cuenta como para tocarlos instrumentalmente. El asunto está encantado. Bueno, dale. Pausa entonces. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que los invitamos a ingresar a lavenganzaseraterrible.com. Allí están disponibles todas las fechas con las presentaciones, los jueves de la rellina. Pueden clickear e ir a Spotify a escuchar los programas. Exactamente. Pueden mandar mensajes. Y todo así. lavenganzaseraterrible.com. Hablaremos sobre la leyenda del golem de Praga. Ustedes tienen que saber que en el ático de la sinagoga Vieja Nueva, que está situada en el barrio judío de Praga, bueno, ese lugar, ese ático, es un sitio prohibido para los visitantes. Porque, según parece, allí están los restos del golem. Un peligroso monstruo de barro con forma humana que, al cobrar vida, obedece cualquier orden que se le dé. Ahora, el golem de Praga no es el único golem. Las raíces de esta figura mitológica están ya en la Biblia, en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Ahí dice que Dios creó a Adán. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Así, el propio Adán fue, en principio, un golem al que después Dios le otorgó un alma. La palabra golem aparece también en el Salmo 139, cuando Adán le agradece a Dios por haberle otorgado vida a partir de la tierra. Bueno, el golem aparece en las narraciones como una criatura imperfecta, sin alma. Una criatura que no ha sido terminada. Según otra leyenda medieval, el profeta Jeremías y su hijo, después de estudiar juntos el libro de Abraham, que se considera mágico, el libro de Abraham se considera mágico, crearon a un hombre sobre cuya frente estaba escrita la palabra emet, que en hebreo significa verdad. Bueno, la criatura cobró vida y le dijo al profeta y a su hijo las siguientes palabras. Le dice, Dios creó a Adán y cuando decidió que el primer hombre debía morir, le borró la primera letra de su nombre y Adán murió. Ya que emet, en hebreo, significa verdad. Pero met significa muerto. Así que si vos le sacás la primera letra, bueno, lo matás. Y entonces, la criatura que estaba hablando dijo también lo siguiente, quiero que ustedes me borren la primera letra del nombre que tengo escrito en la frente, porque quiero morir. Entonces Jeremías y su hijo le borraron esa letra y el golem volvió al polvo. Fue un experimento que pretendía ser meramente contemplativo, ya que estos creadores, Jeremías y su hijo, no querían que el golem cumpliera alguna misión. Se limitaron a hacer lo que acabo de decir. Pero ahora hablaremos de otro golem, el golem de Praga. Esta criatura nació en el siglo XVI en la capital checa, gracias a la magia del rabino Yehuda Loeb Ben Besalel, una persona que existió verdaderamente y que era erudito en alquimia y en matemáticas. También se lo conoció como el gran cabalista de Praga. Es considerado uno de los mayores líderes espirituales de la historia de los judíos en Praga. En la época de este rabino, al que llamaremos Loeb, para no decir Yehuda Loeb Ben Besalel, vamos a nombrarlo solamente como el rabino Loeb. Bueno, en esa época estaba la corte del Sacro Imperio Romano Germánico en Praga. Reinaba sobre estos territorios un amigo de este programa, el emperador Rodolfo II de Haburgo, hijo de la infanta María de Austria, que había sido educado en Madrid bajo la tutela nada menos que de su tío el rey Felipe II, que era hermano de María de Austria y uno de los reyes más poderosos de Europa. Lo que Felipe II quería era que su sobrino no tuviera las ideas de su cuñado, Maximiliano II, el papá de Rodolfo, que simpatizaba con la causa protestante. Cuando Rodolfo II heredó, tras la muerte de su papá, el Sacro Imperio Romano Germánico y también los reinos de Bohemia y de Hungría, se instaló en Viena. Pero años después decidió llevar la corte a Praga. Puede que haya tomado esta decisión porque Viena en aquel momento estaba amenazada por una posible invasión turca. Los otomanos habían llegado hasta las puertas de Viena y allí fueron rechazados, pero con una lucha bastante pareja y difícil. Rodolfo II siempre se interesó por la alquimia, la magia, la astrología. El tipo era un poco excéntrico, lo hemos contado aquí varias veces. Hemos hablado de su gabinete de curiosidades. Ahí coleccionaba cráneos, manuscritos extraños y muchas otras cosas. Extraños, no extraneos. Yo lo hice para poder rimar con la palabra cráneo. También cabe aclarar que era un hombre muy culto, interesado y conocedor de las ciencias. En el sentido religioso también eran tiempos difíciles. Estaban los problemas con los otomanos que ya hemos consignado, pero también los conflictos entre cristianos católicos y cristianos protestantes. Y en medio aparecían también los judíos. Rodolfo II era un católico fanático, uno de los impulsores de la contrarreforma en Bohemia. Era una recatolización que no le gustaba mucho a la poderosa aristocracia checa. Seis años después de la muerte de Rodolfo II, estos conflictos religiosos decantaron en la llamada Guerra de los Treinta Años. Pese a su fervor católico, Rodolfo era bastante tolerante con el resto de las religiones. También hacía gala de su tolerancia con los judíos e incluso emitió decretos para protegerlos frente a los actos violentos de los cristianos y les permitió practicar profesiones, artesanía, etc. Aquí es donde se cruzan los caminos de Rodolfo II y el rabino Yehuda Loeb Ben Bezalel, que era maestro religioso judío en la Sinagoga Vieja Nueva de Praga. Mirá qué nombre para ponerle, ¿no? Una de las más antiguas de Europa y una de las más nuevas, calculo. También. Ambos, quiero decir Rodolfo y Loeb, estaban muy interesados en las ciencias naturales. Se reunían a charlar sobre la cábala, las enseñanzas esotéricas medievales, bueno, la magia blanca de los sabios judíos. Pero parece que los conflictos religiosos seguían. Algunos cristianos, checos según los hebreos, sacrificaban niños en sus extraños ritos religiosos. También tenían conflictos económicos, porque los judíos estaban adquiriendo un poder financiero cada vez más importante en la ciudad. Resultó ser que el rabino, que estaba preocupado por los ataques de los cristianos, una noche recibió un mensaje a través de un sueño. Muy bien. Una voz le dijo que creara un hombre de arcilla y que esta criatura le ayudaría a defenderse de sus enemigos. Y ahí nomás el rabino saltó de la cama, escribió en un pergamino una palabra sagrada, un nombre que resulta de la combinación de letras de uno de los nombres secretos de Dios. Y luego se durmió otra vez. A los pocos días, dos discípulos del rabino fueron a un lugar cerca del río Moldava y tomaron de allí una arcilla fina y húmeda que les pareció que iba a servir para modelar la estatua humana. Una vez que, más o menos, le dieron forma a la arcilla, el rabino hizo su magia para insuflar de vida a este ser hasta entonces inerte. Y le dijo a uno de los discípulos que mientras daba siete vueltas alrededor de aquella criatura de barro, pronunciaría unas palabras sagradas. Bueno, este misterioso ritual sirvió para que el golem entrara un cacho en calor. El barro del que estaba hecho se secó y se calentó al punto de parecer hierro al rojo vivo. ¡Por favor! El otro discípulo, mientras tanto, hizo un ritual parecido que tuvo el efecto de enfriar de nuevo la escultura y darle a su piel el color y la apariencia de la piel humana. Para terminar con este conjuro, el rabino dio siete vueltas más alrededor de este ser y después introdujo debajo de su lengua aquel pedacito de pergamino que había escrito con esas palabras secretas. En ese instante, el golem abrió los ojos y se puso de pie. La criatura tenía el aspecto de un hombre de gran tamaño, ancho y alto. Entendía muy bien las órdenes que le daban, pero no era capaz de articular palabra. La leyenda dice que no emitía palabra porque no tenía alma. Bueno, los tres hombres lo cubrieron con telas, regresaron a la ciudad, a la casa del rabino, ¿no? Donde dijeron que aquel desconocido, grandote, iba a trabajar como sirviente. Y así fue. El golem ayudaba en las tareas de la casa, en la sinagoga. Siempre le encomendaban trabajos físicos que requerían una fuerza descomunal. Él no se cansaba nunca y en realidad tampoco comía ni bebía. Cortaba leña, cargaba enormes baldes de agua, pero no podía razonar. Es decir, las órdenes que se le daban debían ser muy específicas. En una ocasión lo mandaron a buscar agua al río, pero no le dijeron cuánta y terminó inundando la sinagoga. Durante la noche el golem se encargaba de recorrer el gueto judío de Praga para impedir que la población recibiera un ataque cristiano. Lo tenían como serenata ahí, ¿no? Un día desapareció un niño y culparon al golem, al que todos temían. Pero el rabino le ordenó a la criatura que buscara al niño perdido y el golem lo encontró. A todo esto el golem se hacía más fuerte cada día. Y el rabino empezó a quitarle el pergamino que le había puesto debajo de la lengua porque parece que cuando se lo quitaba el golem se apagaba. ¡Ay, qué bien! Al parecer lo hacía para que la criatura también tuviera su descanso, especialmente en el sabat, cuando el descanso es muy sagrado para los judíos. Pero un día en que el rabino se fue, se olvidó de quitarle el pergamino de la boca, así que la criatura que había acumulado un exceso de energía fue incapaz de controlarse. El golem salió de la casa y empezó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Rompía ventanas, arrancaba árboles, incendiaba lugares. El rabino, ni bien se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo fue a buscar y le ordenó que se detuviera. Muy bien. Muy bien hecho. La criatura obedeció y se calmó. Luego el rabino sustituyó el pergamino por otro que decía, en vez de palabras sagradas, el papelito decía que el golem debía marcharse al ático de la sinagoga y descansar. Y el golem obedeció. El rabino, asustado por todo aquello que había sucedido, fue hacia el ático con sus ayudantes y repitió junto a ellos aquel ritual del principio, pero con las palabras cantadas al revés. ¿Cómo es cantar al revés? ¿Usted quiere cantar al revés sin falsecito? A ver. Logar. Es el bal, las violetas, al revés. Por favor. Bueno, acá el rabino y sus ayudantes cantaron al revés lo que habían cantado al hacer la primera de las operaciones. Bueno, de golpe la respiración de la criatura se hizo muy lenta. El golem primero perdió su temperatura corporal humana, después su piel volvió a ser arcilla. Sí. Cuando el rabino dio la última de las siete vueltas, el cuerpo del golem empezó a resquebrajarse. Dicen que el rabino le borró, entonces, la primera letra de la palabra escrita en su frente, emet. Y quedó met, que significa muerte en hebreo. Una vez sin vida, fue cubierto con telas y el rabino prohibió la entrada a esos terrenos. Y allí descansan los restos de aquella criatura. Algunos dicen que cada 33 años despierta una noche. Otros dicen que no está muerto y que está dormido. Bueno, esta leyenda que origina en algunos textos bíblicos y midrásicos, luego se convierte en esta leyenda de Praga. Y hay también la famosa novela de Gustav Meinrich, que se llama justamente El golem. Y hay un hermoso poema de Borges que se llama El golem. Yo leeré tres estrofas. El rabí, el rabí es otro viejo. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar a este penoso hijo? Y leen acción de G, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana, madeja, que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Muy bien. Hermoso, ¿no? ¿Con qué canción podemos ilustrar esta recordación del golem? Vamos a escuchar Barro, tal vez, en la versión de su autor. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50. Perdona, Miguel Vincent. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Atención. No estamos solari, nuestra habitual sección dedicada a contemplar las posibilidades que haya vida en otro planeta. Usted en ese tono me parece que está diciendo hay vida en otro planeta. Está demostrado, pero no lo quieren decir para evitar no sé qué. Puedo argumentar... Perdón, ¿usted quién es? Yo soy uno de los grandes lectores del tema de astrología y... Pero esto es astronomía, es otra cosa. Por supuesto, claro que sí. Tierras, como el planeta Tierra, hay miles. Sistemas solares, hay millones. ¿Por qué seremos los únicos habitantes? Esa es la pregunta. Claro, ahí está. Claro. Ahí está, vamos a citar. Un día tenemos que invitar al famoso físico, uno de los físicos más eminentes de esta época, que sin embargo se llama Michu Kaku. Sí, así habló el otro día de Michu Kaku. Bueno, ahora imagínese... ¿Por qué sin embargo... ¿Con qué seriedad lo podemos tomar un tipo que se llama Michu Kaku? Solo lo vamos a invitar para burlarnos. Claro. Así somos los argentinos. Nos burlamos durante dos horas de Michu Kaku y después el tipo va y descubre la vacuna contra el cáncer. Y bueno. Y nosotros no le quiero decir lo que hacemos. Bueno, acá dice lo siguiente. A ver. Todos saben que es probable el encuentro con extraterrestres. No lo sabemos. No, el encuentro no sé. Esto es para ahorrarse tinta. Sí, entonces ¿qué? Termina el informe. Es por eso que hay que estar preparado para una interacción acorde... Sí, acorde, sí. Acorde al hecho. ¿A qué hecho? Al encuentro. Al hecho de encontrarse con... Pero si todavía no está... Pero ¿cómo se va a preparar? Ojo, hay un planeta... Ahora hay un telescopio nuevo que es un... Sí, que se ve todo. James Webb. Sí. Y que todos los días descubre algo y aparece. El caso es que hay un planeta que pertenece a una constelación... No digo una constelación, una estrella muy cerca de la Tierra que se llama Próxima Centauri. Y hay un planeta que también le llaman Próxima. Y es muy parecido a la Tierra. ¿Vio? Bueno, pero... ¿Vio? ¿Pero a cuántos años luz está eso? No puede... No mucho, pero mucho. O sea, sí. 4.2 años luz. Bueno, listo. Ahora... Ya si venís a la velocidad de la luz... De la luz, no. De la luz. Sí, de la luz. Es muy lejos. Sí. Pero ahora si venís a la velocidad de una nave espacial... Exacto, de última generación. Llegan dos minutos acá. No, no. No hay manera de llegar. Bueno, no hay manera de llegar. Dos minutos. Bueno, no importa. Pero vamos a ver qué es lo que te puede pasar si te encontrás con un extraterrestre. Primero, malos entendidos de comunicación. Exacto. Si entre nosotros no nos entendemos, vamos a entender a un extraterrestre. El famoso esquema de Shannon. Sí. Toda esta cosa. Sí. Emisor, receptor. Escuchamos una cosa, pero creemos que es otra. Dice, la diferencia es en el lenguaje. Siempre y cuando tuvieran un lenguaje. Claro, quizás no. Puede llevar a malos entendidos graves, lo que podría provocar conflictos innecesarios o situaciones peligrosas. Por ejemplo, que tipo, que hace la pistola esa de... De rayos. De mister X. Sí. Y te liquide. Por eso, por ahí, en vez de hablar el lenguaje, por ahí es el lenguaje gestual. Por ejemplo, levantar las manos. Claro. Es un signo de amistad. Pero también es que lo están asaltando. El otro siente... Sí, y viene la cana y lo ve usted. Sí. Con las manos arriba hay un tipo, ahí medio petizón, qué sé yo. Y por ahí lo... Todos en cana. Con un solo ojo el tipo, y verde. Dice, hay que evitar modismos locales o jerga poco entendible. Qué extraordinario consejo. Sí, sí. Cuando encuentres un ser de otro mundo, evita los modismos locales, tales como, desde lejos se tembronca pelandruna bacanada. No, ¿cómo le va a decir eso? Ahora, para un extraterrestre, modismos locales son todas las palabras de todos los idiomas. Claro. Del planeta Tierra. Todos son modismos. Hay entre un modismo local y un verso de Lope de Vega. Para un marciano, ninguna. Pero por ahí el marciano estudió el castellano neutro. ¿Cómo vas tú? Bueno, tú y el señor... No vas tú y el señor. 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 Bueno. Tecnología desconocida. Ellos tienen, claro. La tecnología extraterrestre... Extraterrestre. Sí, sí. Claro. Puede ser completamente desconocida para nosotros. y potencialmente peligrosa si no se maneja. O sea, no ande tocando. No, botones. No. Porque el tipo viene con un carrito ahí, qué sé yo, y usted empieza a tocar botones como un gil. Interactúe con... No, no interactúe con dispositivos o artefactos extraterrestres. Bueno. Y menos los compre. ¿Y cómo lo va a comprar? Y el marciano por ahí viene. ¿Qué? ¿Le quiere vender algo? Le vendo esto, mire, esto es, anula la gravedad. A ver, hágame una prueba. Y el tipo agarra, se sube, se sienta en el aparato y se levanta. Para mí ese es el futuro de la aviación. ¿Cuál es? Contrarrestar la gravedad. Por eso las naves, las supuestas naves que nos visitan, supuestamente, pueden hacer movimientos rápidos y agarrar velocidad en pocos segundos. Porque la forma en que se vuela actualmente es muy elemental. Sí, sí, claro. Es muy elemental. Si el avión vuela, porque, bueno, hay una velocidad en el paso del aire por arriba de la sala y otra por debajo. Eso produce una sustentación que hay que mantener. Con unos motores descomunables. Con unos motores y con cuidados que muchas veces son difíciles de efectuar. Y mucho mejor sería que el avión contara con la posibilidad de evitar la gravedad. Flotar. Entonces, flota en el aire y va a la velocidad que quiere. Se detiene incluso en el aire y baja cuando quiere. Y por menos plata incluso. Sí, pero ¿qué sabe si por menos plata? Bueno, y menos combustible va a gastar. Pero usted lo dice así de cuerpito gentil. Yo lo digo así porque justo estábamos hablando de eso. Bueno, pero esa es una fantasía total. Entonces... Yo cuando me enteré por qué vuelan los aviones, me pareció una razón muy insuficiente. Sí, bueno, sí, a todos. Pero ahí están, ahí están volando. Bueno, dice... No, o sea, no toque lo que los apagás. Ni compre. Ni compre, no le compre. ¿Y en qué le paga? Yo tengo pesos argentinos, por ejemplo. Se vuelve loco con los pesos. ¿En serio? Se vuelve loco. Los extraterrestres se vuelven loco. A Australia le pueden cajar a Australia. Para mí lo más fácil sería engrupir marcianos. Sí, yo no sé si es tan fácil engrupir un marciano, ¿eh? Porque... El argentino es vivo. Claro, bueno. Primero le dice... Lo acabo de mostrar cuando se trataba de... Con Cacucho. De Micho Cacu. Ah, Micho Cacu. Usted le dice... En Argentina dolarizaron. Entonces, mil pesos, mil dólares. Sí. Listo. El tiempo porque... Eso es lo que tiene el extraterrestre, se cree todo. Sí, claro, bueno. Sí, bueno. Bueno, diferencias biológicas. Cuidado. Porque puede haber diferencias biológicas entre usted y el mencionado ser. Las diferencias en la biología entre especies pueden presentar riesgos para la salud. Díganoslo a nosotros que acabamos de hablar de los inconvenientes de encontrarse con un oso. Sí, claro. Calcule. No, pero me imagino que se refiere a enfermedades, virus, bacterias. Vienen a lo mejor. Así termina en la novela la guerra de los mundos. La guerra de los mundos termina que cuando ya parece que es inevitable que los extraterrestres conquisten el mundo, ya que no hay armas que los puedan parar, empiezan a morir. Se enferman. Se enferman. Y se enferman por las pequeñas bacterias que hay en todo el aire que a nosotros no nos hacen nada. Pero a los tipos, chao, los liquidaron. Y en el cine donde yo fui aplaudían. Bien, bueno, bueno. Aproveían, como diciendo Tomá. Sí. Claro, porque nos estaban apabullando con su tecnología, qué sé yo. Y al final nosotros fuimos más piolas que ellos. No, no hicimos nada. Eso es lo que dice cuando termina la película. ¿Qué hay un hype? Hay palabras de Heriberg Wells. Sí, el autor. Claro. ¿Qué dice? No el actor, el autor de la novela. Sí. A la final fuimos más piolas nosotros que ellos. No, igual no me parece. H, G. No, no creo que diga eso. Bueno, por lo menos así lo tradujeron en la Argentina. Bueno, no sé. Bueno, no importa, señor. ¿Agresión o miedo? Sí. Bueno, a lo mejor les pasa lo mismo que a los... Que al murciélago. Que al murciélago. Claro. Nos tienen miedo. Usted le tiene miedo y él también. Los dos. La peor situación. En la peor situación, un miedo simétrico. Igual él lleva la de perder. La de visitante. Usted no lo sabe. No, si usted tiene miedo... La de visitante, pero tiene una pistola cósmica que te liquida. Bueno, pero está en la Tierra. Sí, claro. Tiene que venir... Nosotros conocemos bien el barrio. Sabemos dónde escondernos, todo eso. Bueno, acá lo que dice es que siempre hay que intentar el diálogo y el tono pacífico con una sonrisa sutil. ¿Cómo sabe que es una sonrisa? Y sutil mucho menos. Sutil mucho menos. Claro, que no parezca que usted se está riendo de él. Se está burlando. Claro. Y te dice que sos piola. Igual le puede parecer todo una amenaza. ¿No sabés? Sí, a todo le puede parecer cualquier cosa. O todo lo contrario, claro. O no parecerle nada. Ahora, una pregunta. Mi actitud ya decidida, aunque en un caso así, es salir corriendo de modo tal que los talones me peguen en la espalda. Sí, bueno, pero no. ¿Qué patas largas tiene usted? No tengo patas largas, pero sí tengo miedo. Ahora, ¿qué le parece esto? Darle una ofrenda. Usted ya va la segunda vez en el programa que le quiere encajar una ofrenda. Sí, se quiere sacar de encima. ¿Qué se quiere sacar de encima? Díganos. No, una fruta le da, por ejemplo. Ah, la fruta, claro. Mirá si le da justo la manzana envenenada, sí, la que mató a uno de los tres ucranianos. Sí. O la mandarina que el oso codiciaba. Ah, está. Y ahí el oso lo empieza a correr al... Claro, porque el tipo cree que usted es todas las mandarinas. Sin embargo, manipulación psicológica. ¿Cómo vas a manipular psicológicamente un extraterrestre? Yo no puedo manipular ni a mi hermana. Bueno, usted, hable por usted. Bueno, de la misma manera. ¿El buen psicópata? Claro. El psicópata dice, mirá, acá estoy solo, pero atrás mío somos muchos. El buen psicópata se hace al simpático. Sí, puede pedir plata. Sí, sí, le hace todo. Tengo un negocio. Dice, los seres extraterrestres podrían poseer capacidades mentales avanzadas que les permitieran influir en los pensamientos o emociones de los humanos de manera no deseada. Esto podría resultar en manipulación psicológica o control mental. Sí. Te controla, te dicen cualquier cosa y vos... Usted es que como que lo hipnotizan. Claro, claro. Lo hipnotizan y usted queda a merced de eso. Y usted dice, a ver, póngase en cuatro patos. Bueno, no, a ver. Y salte, ladre. Pero, ¿para qué le hace a ser? Y se la gasta en eso. Yo creo que va, le pide cosas más fuertes. Sí. Lo transforma en un escravo. Entrégame el país que usted preside. Bueno, si preside un país. Eso no es difícil. No. Eso sí preside algo. Bueno, continúo, porque es un informe tan irrelevante como extenso. Dice, acá dice abducción. Sí, eso sí lo es. Eso es un riesgo. ¿A qué se llama oficialmente? Se lo pregunta usted como comisario. Sí. Abducción. ¿Cómo le va? Ustedes, ¿cuándo en esta comisaría? ¿Cuándo entienden que se ha producido una abducción? No, nosotros entendemos cuando el sujeto abducido es trasladado. ¿O abducto? No. El abducido es trasladado por formas no mecánicas ni físicas por el abducente, ¿verdad? Entonces, de modo tal que en ese momento... Es chupado. ...decladamos... ...tenemos el calabozo lleno. Bueno, en ese caso, cuidado que si te abducen, te pueden producir tu desaparición o tu cambio de identidades también. Ah, eso lo vi en una película. Sí, te cambian la identidad. Le lavan la cabeza y usted vuelve a la tierra con otra... Y vaya a saber quién es, después de que volvió a la tierra, ponele... Usted no sabe, pero... Sí, es otra... Otro. No, bueno, u otro. U otro. Para que no digan que siempre lo podemos hacer. Pero usted vuelve a su casa. Moreira, ponele. Bueno, Moreira. Usted vuelve a su casa, el cuerpo es el mismo, pero su mentalidad es otra. Claro, y empieza a cantar a los gritos, a las cuatro de la mañana y todo así. Ahora también está el Piola, se utiliza esta información para hacerse pasar por una identidad, para abandonar su identidad y no comprometerse. Claro, y no pagar sus deudas. Sus deudas, sus responsabilidades. ¿Qué dice? Que lo chupó un plato volador. Dice, no, yo soy otro, soy otro. Me cambiaron. Yo esto no le puedo pagar porque ya no soy. No soy aquel. Me adujeron la semana pasada. Sí, directamente. Bueno, también te podés intoxicar con la alimentación intergaláctica. Claro, nunca aceptes turrones ni golosinas de extraterrestres. Yo tengo esa política. Vieron extraterrestres, todos muy lindos, venimos a un despacio, qué sé yo, pero me comí un turrón y le digo, discúlpeme. Y no, la verdad que no, no es. ¿Todos comen los extraterrestres? Bueno, no sé, pero yo no voy a comer lo que comen ellos. No, está bien. Es que se tienen que, ¿cómo se mantienen con vida? No sé qué, pero no sabemos. Puede ser que sea una clase de vida. La forma de vida. A energía limpia. Ah. Meta energía, por ahí toman rayos de sol. Claro. Y ya con eso se alimentan, mientras uno tiene que estar. Comiendo. Comiendo, sí, qué sé yo, ya sabes qué. Sí. No quiero ofender a nadie. Sí, sí. En mi caso podría nombrar a las milanesas que hacía mi vieja. Hoy está lleno de omisiones su discurso, por no querer nombrar a nadie. Sí, por no querer nombrar a nadie. A gente, a cosas, a acontecimientos, etcétera. Bueno, también puede haber conflictos políticos o militares. Es que los va a ver seguros, porque... Incluso sin la participación de ningún extraterrestre. Cuidado con el sentido del humor peculiar, fue la primera expresión, de los alienígenas. ¿Qué sentido del humor tiene? Sí, porque pone para algunos un chiste, pero él lo toma mal. Yo conocí un programa que era así, que contaban como chistes cosas que no eran chistes. Sí. Pero porque algo le fallaba en el mecanismo. ¿Y estaban, qué, contándose? ¿Dedicaban a eso? Todo el tiempo. Un programa humorístico. Entonces decía, bueno, resulta que había un extraterrestre y sube al colectivo. Sí. Y le dice, por favor, quiero ir a Santos Lugares. Y entonces el colectivo le dice, este va a Santos Lugares, pero solamente de noche. Terminaba el chiste. Para mí es genial. Eso es lo que hacían ellos, medio se reían. Y no había, no había. No, pero igual había. Pero igual el tono final del remate ya sonaba convincente. Claro. Sí. Bueno, a lo mejor es que yo no lo entendía. Acá dice, algunas especies podrían tener un sentido del humor completamente diferente al humano. Entonces no sería sentido del humor si fuera completamente diferente. Lo que podría resultar en malos entendidos, divertidos, pero potencialmente peligrosos. Por ejemplo, podrían interpretar las señales de risa humana como signos de agresión. Eso no es sentido del humor. No, claro. Es percepción de eso. O responder a las preguntas con acertijos cósmicos que confundan a los humanos desprevenidos. ¿Pero qué es acertijo cósmico? Bueno, adivinanzas. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y qué? Pero qué bueno el título. Acertijo cósmico. ¿Qué pregunta? Que es algo que tiene alas pero no vuela. Sí. Que tiene plumas pero no es un pájaro. Sí, todo ese tipo de adivinanzas. Sí, que hay. Siempre las adivinanzas tienen todas las mismas respuestas. Sí. Bien. Última cosa. Hay que tener en cuenta estos posibles peligros, tomar precauciones y hay que priorizar la seguridad y el bienestar tanto de los humanos como de los seres alienígenas. Qué bien. Qué bien. Son demasiadas pretensiones. Demasiadas pretensiones. Mejor estar en paz que... Creo que el mundo está empezando a comprender. Sí. Sí, señor. Bueno, no sé. Usted me parece medio optimista. A mí yo creo que... Y porque antes en todas las películas los atacaban a los marcianos. Ahora cambió la... Sí, pero son las películas. No sé ahora en lo real, ¿no? Es difícil prepararse para esto. Por eso lo mejor es salir corriendo y no presentar ninguna oportunidad de intimar. Que yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Bueno. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. OficinaNerd.com Pasión por el podcast.